hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar perritos calientes o hot dogs la verdad que es una receta que es fácil de preparar son un poco entretenidos pero merecerá muchísimo la pena ya veréis que os voy a explicar paso a paso para que os quede con esta pintaza y como podéis ver quedan de una forma muy llamativa que a los nenes y a los no tan nenes seguro que os encantará así que si te gusta la idea y quieres saber cómo se hacen pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar y lo vamos a preparar con la pala de amasado bien en la jarra de acero o en la de cerámica vamos a añadir la leche le vamos a poner también el azúcar y le vamos a poner también la mantequilla de la mantequilla la parte total que necesita la receta le vamos a añadir más o menos y lo vamos a calentar todo programándole tres minutos a velocidad 237 grados y la potencia al 2 simplemente lo vamos a templar un poquito y en el momento que ya lo tengamos templado sería el momento de añadirle la levadura de panadero en este caso voy a utilizar levadura seca pero también podéis utilizar perfectamente la levadura fresca eso sí que sea de panadero ya que la masa luego va a fermentar así que vamos a añadirle entonces la levadura y le vamos a incorporar también los huevos vamos a cerrar y lo vamos a mezclar 40 segundos a velocidad 3 y ahora en el momento que ya lo tengamos todo mezclado le vamos a añadir la sal ya sabéis que los ingredientes los tenéis al final del vídeo bien anotado y abajo la cajita de información del vídeo le vamos a añadir por aquí la harina la harina que estoy utilizando es harina de trigo común la de todo uso aunque también podéis utilizar harina de fuerza y ahora lo que vamos a hacer vamos a cerrar y le vamos a dar un amasado de 3 minutos a velocidad 3 y mientras el tiempo va corriendo por el bocal vamos a irle añadiendo el resto de la mantequilla que nos quedaba y pasado el tiempo de amasado os voy a enseñar cómo tenemos la masa tal que así es una masa que es bastante pegajosa como podéis ver pero ya veréis que luego a la hora de fermentar se podrá manipular un poquito mejor ahora lo que vamos a hacer la vamos a dejar tal cual en la jarra y la vamos a dejar aquí reposando 45-50 minutitos y pasado el tiempo de reposo en mi caso 50 minutitos mirar cómo tengo la masa está así esponjosa ha fermentado se pega todavía un poquito así que no os preocupéis porque ahora vamos a ir añadiendo harina a la mesa de trabajo un poquito a la masa y en el rodillo para que así no nos cueste demasiado es seguir con la receta no os recomiendo añadir más harina en el inicio de la receta ya que luego corremos el riesgo de que nos salga la masa seca así que de esta forma vamos a irla controlando mejor pues como veis vamos a coger la masa la vamos a intentar bolear un poquito que como podéis ver aún se sigue pegando pero ya veréis que le vamos a ir añadiendo poquito a poquito harina en la mesa de trabajo la suficiente para que podamos manipular la que como podéis ver ya la tengo perfecta se puede manipular muy bien y ahora lo que tenemos que hacer es estirar la masa os recomiendo esta rasqueta de plástico ya que viene muy bien a la hora de manipular masas que son un poquito más pegajosas la podremos despegar de la mesa perfectamente así que vamos a ir estirando la masa con un poquito de paciencia ya que tiende a encogerse un poquito esto es totalmente normal es por la fuerza del gluten si veis que os cuesta demasiado y no se queda con la forma podéis dejarla reposar como unos 10 minutos más y luego continuar pero como veis dándole un poquito de fuerza la masa irá estirando vamos a intentar hacerla lo más rectangular posible y que quede igual de fina por todos los lados por aquí ya tengo también las salchichas que voy a utilizar en mi caso son de pavo y de pollo que es un poquito más gorditas pero podéis utilizar la salchicha que más os guste ahora lo que estoy haciendo voy a ir sacando tiras de la masa como veis he quitado el extremo para que quede lo más recto posible y como podéis ver con un corta pizza que es mucho más fácil y práctico voy a ir sacando rectángulos como los que estáis viendo más o menos como de un par de centímetros de ancho para así ir ahora ir envolviendo la salchicha en mi caso siempre hago la salchicha completa si veis que la salchicha completa es demasiado grande podéis hacer mitad de salchicha ya esto lo dejo a vuestra elección y como podéis ver a la hora de enrollar lo es muy fácil y así nos quedaría vamos a tener una bandeja de horno con papel de hornear preparada y en el momento que vayamos terminando los perritos los vamos a ir dejando en ella vamos a hacer otro vamos a coger el extremo de la tira de masa vamos a ir enrollando la salchicha siempre con la intención de que la masa quede un poquito superpuesta para que así no se nos vaya a salir ni nos vaya a dar luego mala forma en el momento que ya lleguemos digamos al final de la salchicha si no sobra masa podemos pegarle un pellizquito y podemos retirar el exceso de masa pues os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que lo podáis ver mejor ya que es súper fácil de hacer y por aquí como podéis ver ya tengo todas mis salchichas enrolladas me ha sobrado un poquito de masa que por aquí la podéis ver esta masa directamente la podemos congelar o en mi caso siempre la aprovecho para meterle un poquito de chocolate dentro y será el postre luego os lo voy a enseñar vamos ahora a terminar estos perritos calientes y como podéis ver por aquí vamos a pincelar cada uno de ellos con un huevo batido y una vez que ya los tengo pincelados así tal cual ya los tendríamos listos para ir al horno en mi caso algunos de ellos le voy a poner sésamo dorado ya que me encanta y directamente me los llevo al horno que lo tengo precalentado a 200 grados de 5 a 7 minutitos irlo observando porque se hacen súper rápidos y mientras los perritos se hornean por aquí con el resto de masa que me sobró la he dividido en cuatro y voy a hacer esta versión un poquito dulce para el postre que como podéis ver estiro la porción le pongo en el centro un poquito de crema de chocolate la boleo y directamente ya la tendría terminada cuando ya salgan los perritos calientes haré otra hornada con estas cuatro bolitas de chocolate y las hornear el mismo tiempo así tendremos un postre dulce y por aquí recién sacados del horno ya tengo listos mis perritos calientes con esta pintaza y que huelen súper bien comentaros también que esta receta la podemos preparar con un día de anterioridad o prepararlo por la mañana para cenar a la noche ya que bien los podemos comer tanto fríos como calientes o incluso si ya los tenemos fríos y los queremos recalentar los podremos meter un poquito al microondas en la air fryer un golpe de horno de nuevo y estarán como recién hechos pues ahora directamente como estáis viendo vamos a ir sacando los perritos calientes y los vamos a dejar en una rejilla y por aquí después de un ratito que no estuvieran tan tan calientes para poder disfrutarlos os doy una idea de presentación con vuestras salsas favoritas podremos comerlos bien para cualquier comida para un picoteo para disfrutar de un picnic la verdad que estos perritos calientes son muy versátiles y como habéis podido ver tenéis varias opciones para prepararlos bien en el día en el día anterior la verdad que tenéis que probarlo y como podéis ver quedan el panecillo o sea la masa muy muy tierno y a la hora de comerlo es espectacular mezclado con la salchicha es toda una pasada así que probarlo porque no os vais a arrepentir y por aquí podéis ver el interior que queda súper esponjoso así que preparar estos riquísimos perritos calientes y por aquí os enseño las bolitas de chocolate que las hice igual las pinceles con huevo y la llevé al horno que como podéis ver quedan muy esponjosa y bueno con el interior en mi caso de chocolate tendremos un postre rápido y fácil y así de rico así que bueno espero que os haya gustado la receta y que la pongáis en práctica y si todavía no te has suscrito al canal a que esperas suscríbete déjame tu dedito arriba comparte la receta en tus redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo